¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos adelante con nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Espero que Dios esté bendiciendo su vida a través de este estudio. En nuestra última audición dejábamos a David en una forma muy triste. Su hijo Absalón, revelado contra él, se fue a Hebrón y juntó a Israel para que lo apoyara a él, que se había ido seduciendo de a poco a los hijos de Israel. Él está ahora lejos de su padre y se ha llevado al pueblo de Israel con él. Cuando sintió que tenía la suficiente fuerza, él anuncia su reino y comienza a mover sus tropas hacia Jerusalén. David, en lugar de confrontar directamente a su hijo Absalón, comienza a huir de Jerusalén con una gran compañía de gente junto a él, dejando la ciudad, pasando así por el Valle de Cedrón, sobre el Monte de los Olivos, cubriendo su cabeza y llorando mientras avanzaba. Notamos que David está muy resignado a todas las cosas que le están sucediendo. Él aceptó esto como un castigo de Dios por su anterior pecado en el asunto de Bethsabé y Urias Eteo. Él no hace ningún reclamo defendiéndose a sí mismo contra el juicio de Dios. No, él lo acepta. Cuando sus hombres se parasen y peleasen, él no dirá, no, quizá Dios está queriendo decir que esto es parte del juicio de Dios. Dios, caerán donde tengan que caer. Él está aceptando lo que Dios hace. Recibió esto en un modo sometedor, podríamos decirlo así, sometiéndose a sí mismo a Dios en todas estas cosas, sometiendo todo este caso, todo este asunto a Dios. En esta sumisión al Señor, David se presenta como alguien extremadamente honorable. Y a mí me parece bien remarcar esto de David. Este tremendo hombre de guerra, este hombre de valor, ahora no presenta ningún esfuerzo para pelear, no lucha por sostener su causa. Él soporta al punto de que permite a este hombre Semeí correr allí por la montaña, tirándole piedras, maldiciéndolo y demás cosas. Así que nosotros dejamos en nuestro estudio a David en ese punto, huyendo de Jerusalén y viendo también la condición de su consejero de años, Aitofel, que se fue con Absalón yendo contra él, contra David. Por supuesto, señalamos que esto fue la base de uno de los salmos que escribió David, donde dice, Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Sí, este es el lamento de David por la traición de Aitofel, que la encontramos en el Salmo 55, desde el versículo 12 al 14, reiteramos el pasaje por si usted después quiere buscarlo. Ahora, cuando entramos en el capítulo 17, Aitofel, ese antiguo consejero de David, se encuentra aconsejando a su hijo Absalón. Y así leemos en el versículo 1 del capítulo 17. Aitofel dijo a Absalón, Te ruego que me dejes escoger doce mil hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror, y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente. El resto, cuando vean que David está muerto, no tendrán más causa para pelear, así que todos se someterán a ti como rey. Fue así que Aitofel, como consejero de Absalón, le plantea esto en este sentido. El consejo pareció bien a todos los hombres para atacar mientras la oportunidad estuviera allí, mientras parecía que era el momento adecuado, y David estaba huyendo, mientras él estaba debilitado. Y en este estado débil, él dijo, bueno, hay que atraparlo, matarlo solamente a David, y luego el resto vendrá hacia Absalón. Así Usaí, que era amigo de David, a quien David envió para contrarrestar el consejo de Aitofel, Usaí luego sugirió esto. En el capítulo 17, verso 7, leemos, Y Usaí dijo a Absalón, esta vez el consejo que Aitofel ha dado no es bueno. Porque David y sus hombres son valientes, ¿sabes qué tan duros son? Y son como una osa a la cual se les ha robado sus cachorros. Son como un león arrinconado. Los atacas a ellos ahora y serán implacables. Sus espaldas están en contra del muro y habrán de ser más valientes que lo normal si tú buscas atacarlos ahora. Lo que habrá de pasar es que viéndose encerrados contra la pared, han de estar peleando como nunca lo hicieron. Y luego que acaben con el primer contingente, las noticias se han de dispersar por Israel de que tu comando que fue a capturar a David fue arrasado y tú a Israel va a tener miedo porque saben qué tan valiente y duro es David y duro son sus hombres. Así, dijo él, no los ataques ahora mismo, sino espera a tener a todo Israel. Ten a toda la nación aquí para que puedas ir con una gran invasión en contra de David y entonces te apoderas de él. Y deja a Absalón guiar los ejércitos en contra de David y así que el pueblo verá que Absalón es capaz de guiar al pueblo a la guerra. Fue así, estimado oyente, que el consejo de Usaí le pareció bien y todos salieron con el consejo de Usaí para esperar y congregar a todo Israel y luego sí que Absalón fuera a la guerra contra David. David tenía a sus hombres allí descansando y dijeron a estos dos hombres corran y díganle a David cuál fue el consejo de Aitofel que sepa qué es lo que está aconteciendo. Estos dos sujetos que estaban allí en Jerusalén, que estaban, habían quedado allí, salieron entonces y fueron y llevaron esta nueva a David. Ellos dijeron enviad a decirle, así que la historia prosigue en cómo se escondieron en el pozo y demás. En el versículo 23 dice, Viendo a Aitofel era un perdedor lastimado porque su consejo no fue obedecido, viendo a Aitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Por eso es por lo que usted puede llamarle a Aitofel un pobre perdedor. Absalón siguió su consejo, así que el hombre se fue a su casa, arregló todo y cometió suicidio. Es decir, Absalón siguió el consejo de Usaí en lugar del consejo de Aitofel. Ahora, probablemente Aitofel fue lo suficientemente sabio para darse cuenta que Absalón era tan vanidoso que el consejo de Usaí de hecho respondía a la vanidad de él. En otras palabras, como si dijera, dejemos que Absalón guíe los ejércitos para que el pueblo pueda ver cuán maravilloso es Absalón. A esta altura quizá él se dio cuenta y dijo, cometí un craso error al unirme a esta estrella naciente de Absalón. Este joven no tiene suficiente sentido. Probablemente Aitofel se dio cuenta de que Absalón iba a caer. por tanto, él calculó que si Absalón caía tendría un nudo en la garganta de todos modos por el hecho de que había tratado tan traicioneramente a David y cuando decimos un nudo en la garganta hablamos de que quizá fuera ahorcado. Y así venían que se había vuelto contra David, contra su amigo, aquel a quien aconsejaba y quien estaba tan cerca de él. Él se dio cuenta que cuando Absalón fuese destruido, él también habría de ser destruido por David por causa de su traición. Por lo tanto, en lugar de caer en manos de David, viendo que el consejo de Usaí iba a conducir a un desastre, solamente buscó salirse del peligro antes de que el desastre viniese. Aitofel, un hombre muy sabio, notable por su consejo, muestra cierta sabiduría en que dejó su casa en orden, dejó todo preparado, pero luego muestra una gran estupidez al quitarse su propia vida. Frecuentemente los hombres sabios hacen cosas estúpidas y Aitofel es un ejemplo clásico. En el capítulo 17 desde el verso 24 en adelante hasta el capítulo 18 versículo 2 le invito a que me acompañe en la lectura nos dice allí Y David llegó a Mahanaín y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Estaban cazando a su padre David y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Joab por supuesto era capitano general de los ejércitos de Israel bajo las órdenes de David. Joab y su hermano Abisai pero ahora Absalón hace que Amasa fuera el general de los ejércitos de Israel. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra el cual se había llegado a Abigail hija de Naaz hermana de Sarbia madre de Joab y acampó Israel con Absalón en tierra de Galahad luego que David llegó a Manaín Sobi hijo de Naaz de Rabá de los hijos de Amón Maquir hijo de Amiel de Lodebar y Barsilai Galadita de Royelim trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas tazas vasija de barro trigo cebada harina grano tostado habas lentejas garbanzos tostados miel manteca ovejas y quesos de vaca para que comiesen porque decían el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento en el desierto David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab una tercera parte bajo el mando de Abisai hijo de Sarbia hermano de Joab y una tercera parte al mando de Itaí geteo y dijo el rey al pueblo yo también saldré con vosotros ellos dijeron no, no debes ir a la batalla con nosotros quédate aquí porque realmente eres al único a quien quieren si nosotros caemos en batalla no hace a la diferencia ellos no vienen tras nosotros están solamente tras de ti si tú sales te habrás de poner en peligro porque a ti te van a perseguir así que saldremos y pelearemos por ti David ahora está preparándose para defenderse él mismo y divide el pueblo que estuvo con él divide los hombres de guerra en tres compañías y los voluntarios de David para que vayan con ellos y así dice el verso 5 y el rey mandó a Joab a Abisai a Itaí diciendo tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón y todo el pueblo oyó cuando él dio la orden acerca de Absalón a todos los capitanes así que él les ordena miren trátenlo bien aunque Absalón se ha rebelado contra su padre con todo él era su hijo y David aún sentía un gran amor por su hijo Absalón salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó adelante bien usted recuerda que Absalón le crecía el cabello profusamente recordamos cuando lo rasuraban cada año su cabello de allí sacaban un kilo y medio dos kilos de cabello así que el cabello puede ser algo muy atractivo pero también puede ser algo muy desastroso para Absalón realmente fue un desastre pues mientras cabalgaba sobre su muslo debajo de esta rama de encina su cabello quedó atrapado en la encina el mulo prosiguió andando pero él quedó colgado de su cabello y el relato bíblico dice viéndolo uno avisó a Joab diciendo he aquí que he visto Absalón colgado de una encina y Joab respondió al hombre que le daba la nueva y viéndolo tú ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte el hombre dijo a Joab aunque me pesaras mil ciclos de plata no extendería yo mi mano contra el hijo del rey porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai a Itai diciendo mirad que ninguno toque al joven Absalón por otra parte habría yo hecho traición con mi vida pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra fue así que el sujeto le dijo oye ¿piensas que estoy loco? yo conozco a David a él no se le escapa nada no quiere que toquen a su hijo Absalón tú mismo atestiguarías contra mí y respondió Joab no malgastaré mi tiempo contigo tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo tomando después a Absalón le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda sí durante la vida de Absalón leemos que él hizo una especie de torre un monumento y le puso su nombre ese pilar lo llamó el lugar de Absalón ahora ahí en Jerusalén en el día de hoy en el valle de Cedrón debajo de lo que llaman el pináculo del templo que es la esquina del monte en que Herodes construyó para el templo en sus días había allí en el fondo de Cedrón una especie de lugar de entierro un pilar un monumento llamado la torre de Absalón y no es en realidad la torre que está mencionada aquí en la Biblia haciendo de esto una cosa bíblica pero muchas personas creyendo esto van allí a mirarla Absalón tenía un pilar que él había levantado un monumento y está establecido en el valle porque dijo no tengo hijo que mantenga mi nombre en memoria ahora es interesante porque las escrituras dicen que él tenía dos hijos así que también sus hijos ambos de ellos murieron jóvenes o bien él construyó el pilar antes de que sus hijos nacieran una de dos cosas no sabemos cuál podrá ser pero una de dos fue lo que aconteció que tal amigos como están seguimos adelante entonces con nuestro estudio en el pasaje que citaba Esteban en el capítulo 18 versículo 19 dice entonces hay más hijo de Sadoc dijo correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos respondió Joab hoy no llevarás las nuevas las llevarás otro día no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto y Joab dijo a un etíope ve tú y di al rey lo que has visto y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió entonces hay más hijo de Sadoc volvió a decir a Joab sea como fuere yo correré ahora tras el etíope y Joab dijo hijo mío para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas mas él respondió sea como fuere yo correré entonces le dijo corre corrió pues hay más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey y el rey dijo si viene solo buenas nuevas trae en tanto que él venía acercándose vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo he aquí otro hombre que corre solo y el rey dijo este también es mensajero y el atalaya volvió a decir me parece el correr del primero como el correr de Aimaaz hijo de Sadoc y respondió al rey ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas entonces Aimaaz dijo en alta voz al rey paz y se inclinó a tierra delante del rey y dijo bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey y el rey dijo el joven Absalón está bien y Aimaaz respondió vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo más no sé qué era bueno cómo está Absalón bien yo realmente no lo sé yo solo vi una multitud podemos decir que fue la respuesta de este joven él dijo ponte de pie porque el etíope llegaba precisamente en ese momento y aquí tenemos estimado oyente algo interesante para mí Aimaaz podía correr bien pero el problema es que él no tenía ningún mensaje y yo creo que algunos de nosotros muchas veces cometemos este mismo error nosotros decimos yo quiero correr quiero servir al señor o quiero salir para servir al señor yo ya soy salvo hace dos semanas y nosotros salimos de manera prematura sin tener algo que compartir pero corremos tan ansiosos que a veces nos involucramos en cosas donde realmente no estamos calificados para enfrentarlas esto lo he visto una y otra vez las personas vienen y dicen déjeme correr yo quiero ir quiero salir y predicar quiero salir y compartir pero no importa cuán bien usted corra es importante que usted tenga un mensaje para cuando llegue que usted tenga algo importante que pueda compartir por eso a menudo nosotros decimos no no vaya solo siéntese y aprenda siéntese y prepárese crezca en su conocimiento para que cuando usted salga tenga un mensaje para compartir sigue la lectura diciéndonos luego vino el etíope y dijo reciba nuevas mi señor al rey que hoy jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti el rey entonces dijo al etíope el joven Absalón está bien y el etíope respondió como aquel joven sean los enemigos de mi señor al rey y todos los que se levanten contra ti para mal entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así hijo mío Absalón hijo mío hijo mío Absalón quien me diera que muriera yo en lugar de ti Absalón hijo mío hijo mío si David se afligió muchísimo por su hijo Absalón dieron aviso a Joab he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla mas el rey cubierto al rostro clamaba en alta voz hijo mío Absalón Absalón hijo mío hijo mío entonces Joab vino a la casa del rey y dijo hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera aunque todos nosotros estuviéramos muertos entonces estarías contento levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo he aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey pero Israel había huido cada uno a su tienda allí comenzó un movimiento para traer de regreso a su rey David realmente ellos de alguna manera habían cambiado de David Israel había cambiado Jerusalén había cambiado y ahora ellos habían comenzado un movimiento para traer de regreso a David fue así que David regresó del río Jordán mientras regresaba a Jerusalén y el primero en salirle al encuentro en el río Jordán fue aquel hombre Semeí recuerda que tiraba piedras y lo maldecía en el camino cuando él salió ahora David está regresando Semeí está allí para visitarlo y saludarlo y darle la bienvenida por su regreso y el relato bíblico dice entonces Semeí hijo de Jera se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén no los guarde el rey en su corazón porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey respondió a Bisaí hijo de Sarbia y dijo no ha de morir por estos Semeí que maldijo el ungido de Jehová David entonces dijo que tengo yo con vosotros hijo de Sarbia para que hoy me seáis adversarios ha de morir hoy alguno en Israel pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel y dijo el rey a Semeí no morirás y al rey se lo juró el siguiente en encontrarse con él fue Mefiboset que era el hijo de Jonatán ellos le habían dicho a David una mentira los siervos de Mefiboset le habían dicho a David una mentira al decirle que Mefiboset había jurado lealtad a Abisaí o estaba intentando tomar el reino él mismo quería tomar el reino luego que David escapó esa fue la mentira y tenemos en el versículo 24 que nos dice también Mefiboset hijo de Saúl descendió a recibir al rey no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey el rey le dijo Mefiboset ¿por qué no fuiste conmigo? y él respondió rey señor mío mi siervo me engañó pues tu siervo había dicho en alberdad me un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo escojo pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor al rey mas mi señor al rey es como un ángel de Dios haz pues lo que bien te parezca fue así fue así que David lo perdonó cuando descubrió que todo había sido una mentira que le habían dicho acerca de Mefiboset cuando ellos trajeron de regreso al rey David este hombre que se había encontrado con él y le había ofrecido todas esas comidas esos bocados y demás David buscaba traerlo de regreso y estar con David en Jerusalén ese era el propósito el hombre dijo hey amigo tengo 80 años estoy feliz aquí estoy muy viejo para disfrutar ahora las danzas de las mujeres y todo lo demás ¿por qué debería regresar a Jerusalén? quiero morir aquí donde estoy fue así que David le agradeció por toda esa su bondad y lo dejó allí había una continua división entre las tribus del norte de Israel y la tribu del sur de Judá esta división por supuesto se manifestó claramente en el comienzo del reinado de David David reinó por siete años sobre Judá antes de reinar sobre todo Israel ahora que había esta división en el reino esta vieja rivalidad aparece nuevamente estaba esta persona en el reino del norte por supuesto más tarde bajo el nieto de David Roboán hijo de Salomón allí fue que llegó el quiebre total Jeroboán se convirtió en rey de Israel y Roboán en rey de Judá desde ese momento hubieron dos naciones ellos nunca más estuvieron unidos otra vez excepto en alguna batalla los reyes se unían en batallas pero pocas veces y muchas veces más que esas ellos peleaban el uno contra el otro en lugar de luchar juntos se volvió realmente un reino definitivamente dividido esto es bastante interesante en la profecía de Ezequiel donde Dios promete restaurar la nación las promesas de Dios en cuanto a la restauración de la nación sería de que ellos habrían de ser una nación no dos cuando ellos fueran restaurados por supuesto desde 1948 fue restaurada la nación de Israel y usted no tiene las tribus del norte versus las tribus del sur pero hay una definida unidad de toda la nación de Israel las escrituras se han cumplido totalmente cuando cuando ellos se unificaron como una nación tienen un gobernante sobre ellos hay una nación unificada así como lo predijo el profeta Ezequiel muchos muchos años atrás en el capítulo 20 esta división se manifiesta por esta persona en particular con el nombre de Seba que es de la tribu de Benjamín él tocaba una trompeta en Israel la cual siempre era una señal para reunir al pueblo para su causa leemos en el versículo 1 del capítulo 20 donde dice no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí cada uno a su tienda a Israel así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba hijo de Bicli más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén y luego que llegó David a su casa en Jerusalén tomó al rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua David le había pedido a Amasa ser uno de sus generales del ejército Amasa fue quien era el general bajo Absalón pero cuando Absalón fue asesinado David le pidió que fuera uno de sus generales ahora Joab no quería tener nada que ver con eso en la lectura tenemos después dijo al rey a Amasa convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente fue pues Amasa para convocar a los de Judá pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado y dijo David a Abisai Seba hijo de Bicri nos hará ahora más daño que Absalón toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los sereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba hijo de Bicri y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón les salió Amasa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina la cual se le cayó cuando él avanzó entonces Joab dijo a Amasa ¿te va bien hermano mío? y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba hijo de Bicri y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab y Amasa y a Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba hijo de Bicri y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abelbet Maaca y todo Barín y se juntaron y lo siguieron también y vinieron y lo sitiaron en Abelbet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba en Joab trabajaba por derribar la muralla yo les invito estimado oyente a que siga conmigo leyendo hasta el versículo 22 del capítulo 4 porque realmente esta historia es totalmente interesante nos dice allí entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo oíd oíd os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él cuando él se acercó a ella dijo la mujer eres tú Joab y él respondió yo soy ella le dijo oye las palabras de tu sierva y él respondió oigo entonces volvió ella a hablar diciendo antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en Abel y así concluían cualquier asunto yo soy de las pacíficas y fieles de Israel pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel porque destruyes la heredad de Jehová Joab respondió diciendo nunca tal nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga la cosa no es así mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba hijo de Vicri ha levantado su mano contra el rey David entregad a ese solamente y me iré de la ciudad y la mujer dijo a Joab he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro la mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba hijo de Vicri y se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén que historia interesante verdad en el capítulo 21 se registra que en ese tiempo hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas estimado oyente esto a mi me resulta de lo más interesante cuando Josué estaba yendo a conquistar la tierra Dios le dice a Josué no hagan pacto con las personas de la tierra no harán tratos ningún pacto elimínenlos así que luego de la conquista de la ciudad de Jai vinieron a Josué esos hombres ancianos y los hombres con los zapatos gastados el pan mohoso en sus manos ropas rotas y le dijeron hemos venido de una gran distancia porque hemos oído de tu fama y como Dios destruyó a los egipcios y de como Dios está contigo nuestros líderes nos han enviado a ti para hacer una alianza de que nosotros no los atacaremos y ustedes no nos atacarán a nosotros Josué dijo bueno de dónde vienen ellos dijeron venimos de muy lejos de hecho cuando dejamos nuestra casa este pan estaba caliente en nuestras manos pero mira lo modoso que está estas sandalias eran nuevas mira cuan gastadas están la Biblia dice ellos contaron la cantidad de sus provisiones y no buscaron al Señor y ellos hicieron el pacto con ellos ahora ellos ya lo habían hecho Dios les dijo que no lo hicieran que no hicieran alianza con esas personas que los eliminaran pero ellos lo hicieron lo interesante es que una vez que ellos hicieron ese pacto Dios esperaba que ellos honraran ese pacto incluso a pesar de que ese pacto que ellos hicieron estaba mal pero el rey Saúl rompió el pacto con los gabaonitas y fue así que comenzó a matarlos más tarde esto es años más adelante bajo el reinado de David Saúl ya había muerto hacía años hacía unos 30 años ya casi que había muerto Saúl pero ahora vienen tres años de hambre David le pregunta al Señor ¿por qué? y el Señor le dice esto es por causa de Saúl por aquella causa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas ¿qué tal amigas y amigos de la palabra de Dios para hoy? ¿cómo están? nuevamente con el estudio de este día como decía Esteban habremos de leer comenzando en el capítulo 21 versículo 1 donde se registra esto que ocurre en este tiempo nos dice hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová ¿por qué el hambre? podemos preguntarnos Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas esto me resulta interesante porque cuando Josué venía de conquistar la tierra Dios le dijo a Josué no hagan un pacto con cualquier pueblo de la tierra no deben hacer ningún trato ningún convenio exterminenlos así que después de la conquista de la ciudad de Jai como estudiamos ya al ver el libro de Josué nos dice que vinieron esos ancianos a Josué con zapatos usados con panes en sus manos y ropas rasgadas y ellos dijeron venimos de mucha distancia porque hemos escuchado de tu fama y como Dios destruyó a los egipcios y como es que Dios está con ustedes nuestros líderes nos han enviado a ustedes para hacer liga con ustedes para que no los ataquemos y ustedes no nos ataquen recuerda Josué dijo bueno de donde son ellos dijeron de un largo camino de hecho cuando dejamos el hogar este pan estaba caliente en nuestras manos pero mira que mohoso está estas sandalias eran nuevas cuando salimos mira cuan usadas están la biblia dice ellos tomaron un stock de sus víveres y no preguntaron al señor y así ellos hicieron un pacto con los gabaonitas ellos cometieron el mismo error que cometemos nosotros con frecuencia usamos nuestro propio buen criterio en lugar de buscar a Dios de preguntarle a Dios de buscar la sabiduría y el consejo de Dios miramos una situación y decimos muy bien esto es obvio señor veo que es lo que quieres que yo haga aquí no necesito realmente molestarte para preguntarte acerca de esto yo mismo tendré cuidado en este asunto porque puedo ver por mi mismo lo que está aconteciendo en lugar de preguntarle al señor hay una estrofa de una canción muy conocida que dice así vive el hombre desprovisto de paz gozo y santo amor eso es porque no llevamos todo a Dios en oración y esto es muy cierto así que ellos habían guardado sus víveres hicieron ese recuento del stock pero no le preguntaron al señor en lugar de eso hicieron un pacto con los gabaonitas al ir a la ciudad siguiente y comenzaron a desplegar sus tropas el hombre dijo oh no ustedes no pueden atacar esta ciudad qué quieres decir con eso que no podemos atacar y porque esa es nuestra ciudad así que Josué se dio cuenta que él había sido derrotado por esos hombres él dijo ok lo acepto ustedes me engañaron pero añadió ustedes tendrán que cortar nuestra madera por nosotros y los vamos a tener en lugar de nuestros siervos ellos dijeron está bien es mejor ser tus leñadores y siervos que estar muertos ellos hicieron el pacto Dios les había dicho que no lo hicieran pero ellos lo hicieron lo interesante es que una vez hecho Dios espera que ellos cumplan a pesar de que el pacto que ellos hicieron no era correcto a pesar de que ellos fueron engañados aún así Dios requería que ellos honraran el pacto que habían hecho me resulta interesante como Dios espera de nosotros que honremos aquellos pactos que hacemos ahora conozco a muchas personas que vienen a mí por consejo y hacen un pacto de matrimonio y dicen oh esto fue una equivocación nunca debí haberlo hecho y quieren anular ese pacto me resulta interesante que una vez que usted hace un pacto errado o no Dios espera que usted honre ese pacto Saúl rompió el pacto con los gabaonitas él comenzó a matar a algunos de ellos y más tarde y esto es años después del reinado de David Saúl había muerto ya hacía casi 30 años a esta altura pero ahora vienen estos tres años de hambre David le pregunta al señor y Dios le dice esto es en juicio porque Saúl rompió el pacto con los gabaonitas y mató a muchos de ellos y siguiendo con nuestra lectura estimado oyente nos dice dijo pues David a los gabaonitas que haré por vosotros o que satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová y los gabaonitas le respondieron no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel y él les dijo lo que vosotros dijereis haré ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl es decir la ciudad donde vivía Saúl el escogido de Jehová y el rey dijo yo los daré y perdonó el rey a Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl por el juramento de Jehová que hubo entre ellos entre David y Jonatán hijo de Saúl pero tomó el rey a dos hijos de Rispa hija de Aja los cuales ella había tenido de Saúl Armoni y Mefiboset y a cinco hijos de Mical hija de Saúl los cuales ella había tenido de Adriel hijo de Barcilay Meolatita se nos dice antes en las escrituras estimado oyente que Mical al parecer no tenía hijos como castigo de David hacia ella por la burla que hizo de él cuando vino danzando delante del señor cuando traía de regreso el arca del pacto si usted vuelve atrás en el registro histórico encontrará que estos cinco hijos eran hijos de Merab quien era hija de Saúl que originalmente se suponía era la que iba a darse a David por matar al gigante Goliat pero en esa oportunidad Saúl lo engañó a David y le dio otra hija ella tuvo cinco hijos así que estos hijos que fueron devueltos a los gabaonitas para ser ahorcados eran los cinco hijos de Merab la mujer que se suponía debía ser la esposa original de David más otros dos que eran de hecho hijos de Saúl de una de sus concubinas y dice el relato y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová así murieron juntos aquellos siete los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada entonces Rispa hija de Aja tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de Aja concubina de Saúl entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela en el sepulcro de Cis su padre ahora comenzando en el versículo 15 encontramos que nos dice volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó Isbi Benov uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David mas Abisaí hijo de Sarbia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel así que vemos a David que está volviéndose ya un poco anciano para pelear desde ese momento en adelante no le habrían de permitir a David que fuera a la batalla cuenta luego de la muerte del resto de los parientes de Goliat todos los gigantes filisteos aún uno de ellos que tenía seis dedos en las manos y seis en cada pie es decir en lugar de tener veinte dedos como todos los hombres tenía veinticuatro dedos en total en el capítulo veintidós nos encontramos con la canción de David la canción de liberación aquí un salmo que no está en el libro de los salmos sino que está aquí en segunda de Samuel y es realmente parecido a los salmos podemos decir es uno de los salmos de David acerca de la liberación de Dios habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación mi alto refugio salvador mío de violencia me libraste invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos David prosigue en este hermoso salmo hablando de la ayuda de Dios como cuando ocurrió que él fue afligido y llamó al Señor y el Señor lo escuchó y le envió ayuda a él el versículo 29 declara tú eres mi lámpara oh Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan que hermoso salmo le sugiero estimado oyente que usted lo lea y lo disfrute así como disfruta de cada uno de los salmos en el capítulo 23 en el versículo 1 leemos estas son las palabras postreras de David dijo David hijo de Isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto el ungido del Dios de Jacob el dulce cantor de Israel a mí me gusta mucho este último título el dulce cantor de Israel el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua que hermoso verdad David reconoce que Dios habló por él era la palabra de Dios que estaba en su boca estas palabras son confirmadas en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro citando uno de los salmos de David dijo y David por boca del Espíritu Santo habló diciendo atribuyéndole las palabras de David de hecho al Espíritu Santo David aquí él mismo está atribuyendo sus palabras al Espíritu Santo al leer usted en los salmos usted se da cuenta que seguramente estos salmos fueron inspirados por Dios la adoración a Dios de hecho es inspirada por Dios el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua en el versículo 3 leemos el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios o desearía que pusiesen eso en alguna parte en la ceremonia de juramento de los presidentes de nuestros países verdad cualquiera que vaya a gobernar sobre los hombres debería hacer esto en justicia y temor de Dios que clima diferente tendríamos en nuestros países en el día de hoy si quienes nos gobiernan estuvieran gobernando en el temor de Dios el problema con el hombre es que no puede manejar la autoridad si usted no cree eso vaya al concilio de la ciudad algún lunes a la noche al congreso mírenos mientras se sientan allí como pequeños dioses esperando que todos los atiendan les hagan reverencia y ellos pueden decir vengan a mí y los otros vienen a salamerearlos aún en un gobierno local sencillo pero esto se vuelve peor cuanto más arriba se está en la escalera del poder estoy absolutamente alarmado con la corrupción que existe en algunos gobiernos en los niveles altos y lo que vemos es muy pequeño comparado con lo que usted ve en el gobierno a nivel general porque el hombre es totalmente incapaz de gobernar sobre los hombres porque falla en hacer su gobierno en el temor de Dios usted verá comienza a pensar que usted es la autoridad porque la gente viene a usted constantemente para pedirle favores las personas vienen constantemente diciéndole cuán maravilloso es usted ensalzándolo para que para que ellos puedan recibir esos favores de usted y entonces usted comienza a crecer en su posición y hacer decisiones con autoridad sin tener en cuenta a Dios y el hecho de que usted algún día tendrá que responder delante de Dios por cada decisión que usted ha hecho porque más aún si usted está en una posición de liderazgo usted de hecho es un representante de Dios porque está gobernando las vidas de las personas y cada hombre que gobierna sobre los hombres debería hacerlo así en justicia en el temor de Dios porque hemos de dar cuenta por eso David dijo esto vino a mí poderosamente de parte de Jehová si el gobierno de David estuvo marcado por la justicia y por el temor de Dios que David cometió errores si es verdad pero con todo él estaba consciente que tenía que rendir cuentas a Dios eso es algo que cada líder cada gobernante cada uno que está sobre las necesidades de los hombres debiera tener conciencia de su responsabilidad de dar cuentas a Dios algún día tendrán que dar cuentas a Dios se da cuenta estimado oyente cada vez más existe en el hombre el deseo de escapar de la vida urbana el hombre dice si tan solamente me pudiera ir a vivir unos días al campo o si pudiese mudarme a uno de esos pueblos de la campaña donde las cosas están más limpias el aire es más puro todo es más puro y demás cosas tengo un amigo que le dieron el puesto de jefe de policía en uno de esos pequeños pueblos de campo en California Central él está pasando un tiempo horrible con los políticos corruptos que están tratando de decirle a quien puede arrestar y a quien no ciertas cosas ciertos crímenes que ocurren en el pueblo tiene que pasarlos por alto completamente si hay personas en el pueblo que atracan sus vehículos en un lugar equivocado no se les debe colocar una multa así que él simplemente dejó de hacer multas de hacer multas de tránsito luego entonces los políticos se pusieron molestos ¿por qué no está haciendo multas? él dijo no puedo hacer una ejecución selectiva pero usted habla acerca de la corrupción esta está por todos lados ¿por qué? porque el hombre no tiene temor de Dios en su corazón no reconoce el hecho de que un día tendrá que rendir cuentas a Dios cuando el hombre se vuelve un fin en sí mismo entonces usted encuentra allí la corrupción en la peor forma está allí un campo fértil para la corrupción tengo amigos en Sacramento que dicen que no importa qué tan sincero o honesto sea usted Sacramento tiene la capacidad de corromper al hombre más honesto en sólo tres meses el gobierno romano es corrupto hasta la médula son ingenuos y meten su cabeza en la tierra si piensan diferente porque los hombres no son obedientes a la palabra de Dios donde el Señor vino a él y declaró el que gobierna sobre los hombres debe ser justo gobernando en el temor del Señor mire si siguiéramos esta sola regla podríamos limpiar totalmente la sociedad si los que están gobernando sobre los hombres fuesen realmente justos gobernaran en el temor de Dios créame terminaría toda la corrupción del mundo pero no es el caso parece que esto no ocurrirá en un futuro cercano a menos que regrese Cristo a la tierra que tal amigos como están que placer estar con ustedes otra vez como decía Esteban en el versículo 1 nosotros leemos estas son las palabras postreras de David dijo David hijo de Isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto el ungido del Dios de Jacob el dulce cantor de Israel el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua David estimado oyente reconocía que Dios hablaba por medio de él era la palabra de Dios que estaba en su lengua estas palabras luego son confirmadas en el Nuevo Testamento siguiendo con nuestra lectura en el versículo 3 nos dice el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios que ambiente totalmente distinto tendríamos hoy en las naciones si los líderes de cada nación cada uno de ellos solamente gobernaran en el temor de Dios y el gobierno de David estuvo marcado por la justicia por el temor de Dios no podemos negar que David cometió sus errores eso es cierto pero aún así él era consciente de su responsabilidad delante de Dios eso es algo de lo que cada líder cada gobernante que está sobre los hombres necesitaría estar consciente consciente de su responsabilidad ante Dios porque un día él ha de responder ante Dios debido a que los hombres no han sido obedientes a la palabra de Dios donde el Señor declara el que gobierna sobre los hombres debe ser justo y gobernar en el temor de Dios mire estimado oyente si nosotros siguiéramos esa regla podríamos limpiar totalmente la sociedad si aquellos que gobiernan sobre los hombres fueran justos gobernaran en el temor de Dios con toda seguridad eso terminaría con toda la corrupción en los gobiernos pero lamentablemente ese no es el caso y no parece que ha de ser el caso en el futuro cercano a menos que Cristo regrese que Cristo venga siguiendo nuestra lectura hablando de este justo que gobernará sobre los hombres dice será como la luz de la mañana como el resplandor del sol en una mañana sin nubes como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra no es así mi casa para con Dios sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados los cuales nadie toma con la mano sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza y son del todo quemados en su lugar usted tiene aquí el salón de la fama de David ahora vienen estos hombres que son los poderosos los valientes que estuvieron con David los hombres que pelearon en su ejército y así a partir del versículo 8 nos dice joseb basebet el tacmonita principal de los capitanes este era adino el esnita que mató a 800 hombres en una ocasión después de este eleazar hijo de dodo a oita uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín si este hombre estuvo peleando tanto tiempo que él no podía decir donde terminaba su mano y donde comenzaba su espada su mano se le cerró él luchó durante toda la batalla realmente un valiente uno de los tres valientes de David después de este fue Sama hijo de Aje Ararita los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria luego se nos dice de otros tres cuando David estaba peleando contra los filisteos y los filisteos habían tomado Belén y nos dice a partir del versículo 15 y David dijo con vehemencia quien me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David mas él no la quiso beber sino que la derramó para Jehová diciendo lejos sea de mí oh Jehová que yo haga esto he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla los tres valientes hicieron esto así que continúa y nos dice de los hombres valientes y de sus obras luego solo se nos da una lista de los nombres los treinta hombres que fueron contados con David que fueron los hombres valientes de David ya entrando en el capítulo veinticuatro leemos volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese ve haz un censo de Israel y de Judá y dijo al rey a Joab general del ejército que estaba con él recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beherseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente Joab justamente objetó a David acerca de este proceso de conteo él dijo porque tú no necesitas saber cuántas personas hay en realidad él le preguntó por qué tú necesitas saber cuántas personas hay Dios es capaz de darte una gran multitud por qué necesitas saber cuántos tienes pero la Biblia nos dice que insistió David en que fueran contados el Señor se oponía al censo en la base del hecho de que Dios había declarado que él habría de multiplicar la simiente de Abraham y que esta sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos que no se pueden contar para David entonces buscar el número de personas o contar a las personas hacer un censo eran realmente desafiar de esa manera la promesa de Dios la cual Dios había declarado que él les habría de multiplicar hasta que no se pudieran contar pero el orgullo de David cualquiera sea la razón buscaba contar el número de hombres luchadores que él tenía tanto en Judá como en Israel fue así que él encomendó a Joab para que fuera por toda la tierra y los contara Joab lo hizo así le llevó nueve meses hacer este censo cuando él regresó luego de los nueve meses encontró que habían 500.000 hombres en Judá que eran valientes y había 800.000 en Israel continuando la lectura nos dice después que David hubo censado al pueblo le pesó en su corazón y dijo David a Jehová yo he pecado gravemente por haber hecho esto más ahora oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente fue así que luego que David terminó con esto se dio cuenta de su necedad y él reconoce su pecado y pide perdón y leemos así ha dicho Jehová tres cosas te ofrezco tú escogerás una de ellas para que yo la haga vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que tres días haya peste en tu tierra piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado entonces David dijo a Gad en grande angustia estoy caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas mas no caiga yo en manos de hombres y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba setenta mil hombres y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo basta ahora detén tu mano y el ángel de Jehová estaba junto a la era de hará un ajebuseo y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo yo pequé yo hice la maldad que hicieron estas ovejas te ruego que tu mano se vuelva contra mi y contra la casa de mi padre en otras palabras estimado oyente David le está diciendo a Dios señor fui yo yo pequé que han hecho estas personas ellos son solo pobres ovejas ellos no han hecho nada David está buscando al señor sin embargo si usted va al primer versículo el señor estaba enojado con Israel sin duda estaba enojado por la apostasía de aquel pueblo y demás Dios presentó esta causa contra Israel y Gad vino a David y le dijo sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo subió David conforme al dicho de Gad según había mandado Jehová y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra y Arauna dijo por qué viene mi señor al rey y a su siervo y David respondió para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo y Arauna dijo a David tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña todo esto oh rey Arauna lo da al rey luego dijo Arauna al rey Jehová tu Dios te sea propicio y el rey dijo a Arauna no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada estimado oyente yo pienso en cuanto a David que este es un principio muy pero muy interesante nosotros hablamos acerca de hacer sacrificios para Dios pero muchas veces realmente no comprendemos que significa sacrificar ante el Señor muy pocas personas realmente sacrifican cuando dan a Dios la mayoría de las personas dan de su abundancia muy pocas alguna vez sacrifican o dan sacrificialmente a Dios muchas veces le damos al Señor aquello que no nos ha costado nada y decimos realmente esto no me costó esto no me lo estoy sacando a mí mismo si debiera quitarmelo a mí mismo entonces quizá lo pensaría dos veces antes de darlo a Dios pocas personas realmente dan sacrificialmente a Dios le dan a Dios lo que realmente les ha costado algo en realidad yo siento que los pobres realmente dan mucho más a Dios que las personas ricas inclusive cuando Jesús estaba con los discípulos observando a las personas que traían sus ofrendas al templo el rico llegó entregando su gran ofrenda todas las personas allí habrán dicho oh wow pero viene esta pobre viuda y llega y puso su óvulo que hoy en día sería la cuarta parte de un centavo de dólar usted puede comprar cuarenta óvolos con un centavo y cuando esta viuda puso su ofrenda Jesús dijo a sus discípulos ¿vieron eso? ella dio más que el resto de ellos los discípulos preguntaban ¿qué quieres decir señor? debes estar bromeando no, no estoy bromeando vean ustedes ella ofreció todo lo que ella tenía ese era su único sustento era todo lo que ella tenía eso le costó a ella el resto de ellos todos están dando de su abundancia no les costó dar dan lo que les sobra su abundancia a ellos lo que pusieron les costó nada en cambio esa viuda está dando de su sustento al señor eso estimado oyente eso cuesta eso es lo que mira el señor de esa manera las personas pobres son las que serán ricas en el reino de Dios porque ellos le dieron al señor lo que les costó ellos dieron su sustento mientras que el rico usted puede contarlos a ellos en cantidad de dinero sí y en cantidad de dinero dan mucho más pero Dios no cuenta la cantidad de dinero Dios cuenta lo que cuesta dar y David declaró no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada y yo creo que esto ejemplifica un principio excelente que nuestra entrega a Dios siempre debería costarnos algo de manera de que sea una ofrenda con sacrificio en el versículo 24 nos dice entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel debido a esto ellos no hicieron el censo en Israel nunca más pero se requiere a todo hombre una vez al año dejar un yekel en el tesoro del templo entonces ellos cuentan los yekel y así saben cuántos hombres hay pero no hicieron nunca más un censo de las personas después de ese momento cuando estuvimos en Israel en una oportunidad nuestro guía tenía algunas obligaciones que cumplir y también quería estar con nosotros entonces él dijo iré a hablar con el rabino ellos siempre pueden encontrar una forma para andar alrededor de la ley o saltearla se da cuenta por supuesto esto es de lo que Jesús se quejaba de cómo ellos habían desarrollado tradiciones por las cuales ellos podían evadir la ley en el día de reposo usted no podía gastar dinero usted está rompiendo la ley del día de reposo si hace eso pero está bien utilizar una tarjeta de crédito porque eso no es dinero así que ellos tienen estos pequeños matices para evadir la ley el rabino él le diría de alguna forma es decir le diría bueno si tú lo haces de esta manera y demás no estarás violando la ley así está bien así que hoy en día en el judaísmo ortodoxo ellos rehusan ser contados si usted está por ejemplo en una fiesta y allí se va a hacer algún juego un juego en el que las personas tienen que ser numeradas realmente usted no puede contar a las personas porque la ley lo prohíbe entonces ¿qué hace? hacen así dicen bueno tú no eres uno tú no eres dos tú no eres tres tú no eres cuatro tú no eres cinco de esa manera usted en cierta forma no los está contando pero en cierta manera era así son esos pequeños atajos alrededor o para evadir el mandamiento volviendo a nuestro tema es triste que la carrera de David termine en una tragedia pero luego del pecado con Bethsabé había una pena que pagar aunque el profeta había dicho el señor ha perdonado tu pecado aún así la espada nunca se apartará de tu casa tus propios hijos se revelarán en tu contra primeramente Absalón se levantó en su contra Adonías también se rebeló contra David la espada la rebelión de las tribus del norte el ataque de los filisteos la espada estaba constantemente allí sí él fue perdonado pero el precio que él pagó por sus pecados estimado oyente es tremendo debería hacernos pensar dos veces antes de la idea de pecar Dios por supuesto nos ha de perdonar pero a veces es muy grande el precio que debemos pagar por nuestros pecados no no si